¿Qué tal? Buenos días, buenísimos días, maravillosos días que estamos aquí con este sol tan agradable. El tema de hoy era un tema inaplazable, era un tema inexcusable, que teníamos desde hace tiempo idea de hacerlo. Y nos va a explicar de dónde salen, por qué salen esos 6 millones de parados y por qué vamos perdiendo esos derechos sociales que habíamos conquistado. Por qué se van perdiendo, es algo más que nuestros políticos. Y tenemos la suerte de tener aquí dos personas que dominan el tema, una es Tom Cuchar, de Ecologistas de Nación, el otro ponente es Carlos Ruiz, de ATAC. Y yo simplemente me voy a permitir el lujo de contar dos anécdotas que a lo mejor ellos no se acuerdan, pero ellos sí me acuerdan. Resultado que por el año 2000, 2001, con respecto a los dos, había un grupo que se llamaba de Servicios Públicos y Comercio Internacional. Y nos reuníamos, nos reuníamos allí en Ecologistas de Nación, y precisamente uno era este tema. Y allí empezaba y estábamos, yo tenía la suerte de estar en ese grupo. Pero luego además, otra cosa que me van a acordar, que yo me gusta siempre contar mi vida, que un día apareció por allí Ramón Fernández Durán, al que yo le debo mi inquietud por haberme interesado por el tema del comercio internacional. Y nos dijo, no sé si lo acordáis vosotros, hizo un diagnóstico de cómo estábamos en aquel año, 2003 o así, y dijo, esto es una crisis de sobreproducción y subconsumo. Y estaba asustado de lo que nos venía encima. Entonces, simplemente recordar, pues que, pues efectivamente, la gente que se preocupaba del tema se dio cuenta de lo que nos venía y ellos lo van a explicar un poco, bastante, de lo que se nos puede venir si no paramos este acuerdo, que el tema es hoy el acuerdo de Estados Unidos-Europa de Comercio, de Libre Comercio. E inversiones. O inversores. Orientalo hacia acá. ¿Se escucha así? ¿No? ¿Cuánto vas a durar, Tom? No, yo puedo durar. ¿No? ¿Preferéis micro? Sí. Sí, puede mejor. Pues, un muy buen feliz día. La verdad, hoy no tenemos un mejor día posible que nos podríamos imaginar, ¿no? Da la casualidad, hoy 10 de noviembre, que mañana 11 de noviembre, hay la segunda ronda de negociaciones en Bruselas entre el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea de este tratado transatlántico de comercio e inversiones del que vamos a hablar hoy. Claro, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué ahora mismo la Unión Europea tiene interés en negociar con Estados Unidos un tratado de libre comercio? Y, claro, hay muchas explicaciones que podemos presentar ahí. Lo primero sería analizar el papel de Estados Unidos y de la Unión Europea en el contexto geopolítico. Y ahí tenemos varios factores que son nuevos, si lo comparamos con la feliz época de la globalización económica a partir de finales de los años 70. El primer factor, en solo cinco años tuvimos en la Unión Europea dos recesiones. Y tres de las cinco mayores economías de la Unión Europea siguen en recesión. En el año 2050, según los diferentes análisis, no habrá ningún país de la Unión Europea que se encuentre entre los 20 países o 20 economías mayores del mundo. Y, claramente, hay una tendencia que Asia está desplazando a la Unión Europea en términos de comercio internacional, en términos de flujos de inversiones y también de actor económico internacional. En ese contexto, y también en un contexto político-económico, donde las poblaciones y también algunas partes de actores políticos están exigiendo en estos últimos años una regulación más fuerte frente al sector financiero, y hay una creciente movilización social en diferentes puntos de estos dos continentes, Podemos entender que, después de algunas aventuras geopolíticas, donde se intentó hacer, bueno, alianzas con algunos de los países emergentes, concretamente China, sin embargo, no hubo tal reacción de alianza con la Unión Europea y Estados Unidos. Véase, por ejemplo, el caso de la guerra de Siria, donde Rusia y China siguen teniendo una postura política internacional propia. Todo da de entender, y sobre todo si leímos un poco los análisis y los documentos de lo que son los grupos más neoliberales, lo que son figuras que han tenido un papel relevante en la gestación de las políticas neoliberales de la Unión Europea en los últimos 30 años, por ejemplo, Javier Solana, o otro que es el señor Zapir, que fue muy importante en la gestación del mercado único y de la moneda única. Bueno, si nos leemos un poco sus análisis, nos damos cuenta que detrás de estas negociaciones de un tratado de libre comercio, hay mucho más que solo comercio. Y sobre todo porque de una vez para siempre tenemos que entender que comercio no tiene nada que ver con el tema de los aranceles. Ya ha dejado de ser un tema de aranceles y de disputas sobre qué porcentaje de aranceles se pone a ciertos productos de importación y exportación hace mucho tiempo. Porque los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea son generalmente muy bajos. Estamos hablando de un 3 o 4% en un promedio. Si leemos los documentos de la Comisión Europea que quieren entrar en estas negociaciones comerciales como una prioridad, eso es muy importante, tenemos una Comisión Europea de la peor que ha habido en estos últimos 30 años, hay que tener en cuenta que ha acelerado todo tipo de políticas neoliberales en estos últimos 10 años y al tiempo que se está negociando un tratado de libre comercio e inversiones con Estados Unidos, se está negociando con medio mundo este tipo de tratados. Recién la semana pasada hubo una reunión en China donde se ha reanudado una negociación para un tratado de inversiones entre China y la Unión Europea. Se está negociando con Canadá, con Brasil, con los países árabes exportadores del petróleo, con varios países ex Unión Soviética que son también exportadores del petróleo como Kazajstán y Turkmenistán. Se está negociando con Malasia, Filipinas, Indonesia, India y varios países más. Para hacernos una idea, digamos, esa filosofía de imponer tratados de libre comercio no es una cosa nueva, es una tendencia creciente, sobre todo a partir de la paralización de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y es también importante que si hay dudas sobre eso, pues que por favor preguntéis, porque hace unos años pues había más conocimiento de la Organización Mundial de Comercio y su papel y yo solo quiero dejar un mensaje. Muchas de las políticas que nos han llevado a la crisis financiera del año 2008, muchas de las razones por qué hay un déficit comercial tan enorme que ha llevado a los desequilibrios fiscales y desequilibrios económicos y financieros del Estado español que nos ha llevado a la actual crisis, se deben a las políticas de liberalización comercial y financiera y de las inversiones a partir de las políticas de libre comercio que se ha llevado tanto a nivel multilateral en la Organización Mundial de Comercio como dentro de la Unión Europea. Son dos caras de la misma moneda que se han jugado en estos últimos 30 años. Y casos como el de Grecia, donde se ha perdido desde los años 70 hasta en la actualidad, más del 30% de empleo en el sector de la agricultura o donde entre 1980 hasta la actualidad se ha perdido un 10% en el sector manufacturero, solo es entendible si tenemos en cuenta las políticas de liberalización comercial tanto a nivel multilateral como dentro del mercado único que se ha establecido sobre todo a partir del tratado de Maastricht en 1992. Bueno, eso como pequeña introducción, digamos, el porqué. El porqué tiene razones fuertemente geopolíticas, de crear un contrapoder al creciente protagonismo de Asia y muy concretamente de China, crear también como alianzas entre capitales que han estado bastante enfrentados y siguen enfrentados entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero para hacer frente a los nuevos poderes hegemónicos, sobre todo de Asia pero también de otras partes, pues están haciendo como un músculo conjunto, ¿no? Se quieren fortalecer mutuamente. Y por supuesto también tenemos que leer estas negociaciones de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea como la otra cara de la moneda de las políticas de la Troika. O sea, si tenemos ya toda una serie de políticas que aquí no tenemos que explicar, que están suponiendo una descomposición social, desempleo y pobreza y paro aquí en muchos países de la Unión Europea, todo lo que no consiguen a través de las políticas de la Troika y a través de los planes de ajuste estructural de la Unión Europea, lo quieren imponer a través de los tratados de libre comercio. Porque incluso a algunos gobiernos le puede servir muy bien ese tipo de estrategia. Lo estamos viendo con el gobierno inglés que alterna, algunas veces le echa la culpa a Bruselas y algunas veces echa la culpa a la competitividad internacional como de Asia y otros poderes económicos. Y aquí puede pasar lo mismo, que algún gobierno diga bueno, me gustaría regular el sector bancario, pero es que los de Bruselas no me dejan. o me gustaría ayudaros a las plataformas locales que luchan contra el fracking, pero es que el nuevo Tratado de Libre Comercio nos obliga a abrir el sector energético a las empresas de fracking de Estados Unidos. Y en ese contexto entonces tenemos que entender que lo que estamos viendo ahora es una vuelta de tuerca más de políticas neoliberales que no solo intenta recuperar parte del poder económico y comercial perdido frente a Asia y lo quieren recuperar en estos próximos 10, 20 años que yo personalmente lo veo bastante poco probable aún con ese Tratado de Libre Comercio y en una segunda fase es un enorme trabajo legislativo no solo para desregular ciertas legislaciones que todavía protegen derechos sociales, laborales y ambientales, sino de re-regular. Yo creo que ahí tenemos que hacer también un esfuerzo muy importante. No siempre liberalización significa eliminar leyes, sino crear leyes simplemente a favor del gran capital. Cuando hablamos de más privatizaciones, no necesariamente hablamos de que eliminan legislaciones de protección laboral o social, sino que crear leyes que crean nuevos mercados, que crean la oportunidad de crear beneficios. Y ahí vamos a ver que hay unos enormes peligros dentro de estas negociaciones que tienen que ver especialmente con el tema de inversiones y la protección de las inversiones y de la protección de los inversores. Si en ese panorama estamos viendo que desde los medios de comunicación varios gobiernos nos justifican estas negociaciones que van a crear empleos. Y claro, en un momento de tan fuerte crisis, el argumento de crear empleo puede neutralizar cualquier otra objeción que los movimientos sociales pueden tener por razones sociales, ambientales, sindicales o de cualquier otro índice. Y claro, eso es muy peligroso porque ellos saben perfectamente jugar esa basa de crear empleos es enormemente peligroso, pero también tenemos que hacer un esfuerzo de trabajo de investigación y de demostrar que el libre comercio siempre ha eliminado mucho más empleos de lo que ha creado. Entonces los propios estudios económicos que ha utilizado la Comisión Europea para hacer su informe de impacto social, ambiental y laboral, algunos economistas ya han demostrado que estos informes son enormemente engañosos, se basan en fórmulas matemáticas que no se sustentan, o sea, los que saben de economía han podido desmontar estos estudios de la Comisión Europea bastante rápido, pero sobre todo el propio informe de impacto ambiental, social y laboral de la Comisión Europea muestra que ya hay una serie de sectores económicos que directamente se verían afectados por un decrecimiento en los ingresos y con la consecuente despido de muchos empleos. Y eso nos recuerda un poco de los años 80 cuando se justificaba la creación del Acta Única en el 85, se hablaba de que esto va a crear pues entre 2 y 3 millones de empleos con la creación del Mercado Único. Bueno, hoy sabemos que tenemos 26 millones de paradas y parados en la Unión Europea y es lo mismo con estas negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Seguramente habrá sectores económicos donde se crean nuevos empleos, pero lo que no dicen los estudios cuántos miles de empleos se van a eliminar. Y ahí hay que ir a casos ya concretos que sabemos los impactos que han creado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Os acordáis? Entró en vigor en 1994 y en el 2010 el análisis por parte del sector sindical fue que solo en Estados Unidos había eliminado 5 millones de empleos en el sector manufacturero, empleos directos. Eso era uno de cada cuatro empleos en el sector manufacturero. Luego, claro, los empleos que ha eliminado en el sector de la agricultura en México eran de cantidades de millones. Todavía no hay estudios realmente concluyentes que pueden darnos los datos exactos. Y luego, también, a nivel regulatorio, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México crearon unas leyes de protección a las grandes empresas multinacionales impresionantes. Para daros una idea, en California, en algún momento se pretendió eliminar una sustancia química que se echaba a la gasolina para hacerla más fácilmente tratable. Diferentes estudios médicos demostraban que estas sustancias químicas eran cancerígenas y crearon otras enfermedades, sobre todo, neurológicas. Bueno, el gobierno californiano en aquellos años 90 intentó prohibir esta sustancia química y una empresa canadiense que era la que fabricaba esta sustancia y que exportaba mayoritariamente a California hizo un juicio ante un tribunal de arbitraje que ganó, por supuesto, pero obligó al gobierno californiano a dar marcha atrás en esa medida de prohibir el uso de esa sustancia química y además pedir perdón y pagar una indemnización multimillonaria a esta empresa multinacional canadiense. Lo curioso es que este mismo caso existe también al revés, que hubo un gobierno de Quebec que prohibió una sustancia química y fue al revés una empresa estadounidense del sector químico que justo exportaba ese producto a Canadá que hizo este mismo proceso a la inversa. Pues para no ir más lejos hace muy pocos meses el estado de Quebec prohibió la extracción de gas y petróleo no convencional del fracking. Entonces hubo ya una empresa energética de Estados Unidos que se llama Lone Pine que hizo también que empezó un enjuiciamiento del gobierno de Quebec porque ellos tenían ya muchas inversiones hechas en Canadá para explorar gas y petróleo a través de la fractura hidráulica conocida como el fracking que como sabéis es altamente contaminante para el medio ambiente y en ese sentido están ahora en un juicio y está por ver si es capaz esa empresa energética de demandar al gobierno de Quebec de dar marcha atrás a esa prohibición a esa moratoria contra el fracking en su territorio pero claro podríamos coger también ejemplos mucho más cercanos no sé cuántas personas hay aquí que tienen algún familiar algún amigo con cáncer del pulmar ¿no hay nadie? bueno en general sabéis que se han dedicado muchísimo dinero público de subvenciones al sector de tabaco a través de la política agraria común se subvenciona pues casi con 4.000 euros la hectárea de cultivo de tabaco con la política agraria común y también hay muchísimos otros dineros públicos que a través de nuestro sistema sanitario van a paliar todos los efectos del uso de tabaco bueno eso está bien conocido pero en estos últimos años cada vez más gobiernos pusieron en marcha legislaciones de etiquetado del tabaco pues en Australia y también en Uruguay una gran empresa multinacional de Philip Morris demandó a estos gobiernos que pusieron en marcha diferentes etiquetados para alertar sobre el peligro de cáncer del tabaco y ahí hay digamos una un proceso jurídico de arbitraje donde se obliga a los gobiernos a dar marcha atrás en políticas públicas que se suponen que protegen la salud pública o que se suponen que protegen ciertos derechos laborales sociales y ambientales de la población de esto estamos hablando cuando hablamos de unas negociaciones de un tratado de libre comercio una re-regulación un cambio de la legislación la Comisión Europea habla desde hace varios años de una revisión de toda la legislación europea de todas las directivas que tienen que estar compatibles con la competitividad y si hay una legislación social, laboral ambiental de la Unión Europea que puede poner en desventaja comparativa a las empresas europeas en comparación con sus con empresas multinacionales en Estados Unidos otras partes del mundo entonces hay que revisar esa legislación de hecho hay una cosa que se llama requerimiento activo para cambiar leyes ahora en estas negociaciones del tratado de libre comercio todo eso sabemos porque ya existe un mandato que fue aprobado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la Unión Europea que es el Consejo de la Unión Europea y ese mandato en principio no querían hacerlo público pero se filtró y a través de este mandato ya sabemos de todas las intenciones que tiene la Comisión Europea en relación con estas negociaciones porque lo curioso en este en este tratado es y es a diferencia de otras luchas contra tratados de libre comercio del pasado aquí estamos hablando de dos bloques económicos y comerciales parecidos no como el reciente tratado de libre comercio que entró en vigor entre la Unión Europea Colombia y Perú donde tenías dos economías totalmente dispares y donde era evidente que la Unión Europea va a ganar mucho más que el capital peruano o colombiano pues aquí tenemos intereses pues muy diversos tanto por el capital europeo como por el capital estadounidense en muchas ocasiones incluso complementarias tenemos ya denuncias desde varios años que empresas multinacionales europeas violan derechos laborales en Estados Unidos porque utilizan diferentes situaciones de absoluto desamparo sindical que existe en Estados Unidos yo he recogido un artículo que me pareció muy interesante que apareció en el Financial Times hace dos semanas que se llama los agitadores de afuera y es un artículo que habla del sector manufacturero del sector automovilístico en Estados Unidos y como desde hace unos años los sindicatos quieren volver a entrar a muchas fábricas donde no están ya desde los años 80 y hay un dato ahí muy en la esquina de abajo de todo que dice Onda que es una de las grandes empresas automovilísticas de Japón es muy orgulloso porque consiguió en 1982 de crear la primera fábrica de producción de automóvil libres de sindicatos y hay toda una zona digamos en los países sur de Estados Unidos donde no existe ninguna representación sindical en las fábricas de automóvil eso como una pequeña botón de muestra cuando hablamos tratados de libre comercio hablamos de mucho más cosas de aranceles hablamos de cosas que tienen luego consecuencias en la vida cotidiana que muchas veces pues cuesta explicarlo pero es un poco de trabajo que tenemos que hacer con 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 develar un poco las mentiras pero también las intenciones y los peligros que hay detrás de estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea bueno algunas de las cosas que me parecen importantes porque yo creo que lo tenemos que vincular con luchas sociales que ahora mismo estamos involucrados aquí en nuestra ciudad pero también a nivel estatal y europeo justo ayer estuvimos en la manifestación de la plataforma afectados de hipotecas de la PAH y una de las cosas que se denunciaba es que puede haber fondos de inversión los que se conocen como fondos B3 equity funds que son fondos de inversores privados que igual pueden entrar a comprar alguna de los stocks de la vivienda de protección oficial que fue uno de los temas que se denunció ayer con la manifestación pues nos imaginamos ahora el caso de que haya inversores de Estados Unidos que compran algunas de las viviendas de protección oficial a través de un fondo de inversión de viviendas de protección oficial de Madrid pues con una firma de un tratado de libre comercio de inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos pues se ampliaría la protección del inversor y por lo tanto también la posibilidad que en caso de que aquí haya un gobierno popular un día que nos imaginamos de aquí al 10 y 15 años pues las asambleas de 15 AM realmente cambian la situación de relaciones de fuerzas y establecen un poder popular y un poder asambleario en Madrid y cambiamos muchísimas legislaciones pues una de las consecuencias de haber firmado ahora un tratado de libre comercio con Estados Unidos podría todavía colar que unos inversores nos demandan por dar vuelta atrás a una posibilidad de inversión que ahora tuvieron con la compra de los stocks de las viviendas de protección oficial y podrían demandar al gobierno local en su momento en un futuro digo es un supuesto que estoy poniendo y reclamar indemnizaciones por todas las inversiones que han por todos los beneficios que han perdido con esa nueva legislación quiero poner otro ejemplo Grecia nos imaginamos que Sirisa llega a tomar el gobierno de aquí a pocos años y establece como primera medida el no pago de los intereses de la deuda ilegítima y una moratoria del pago de la deuda a los agredores internacionales porque como gobierno de izquierdas lo primero que quiere es cumplir con los derechos humanos básicos de la población educación sanidad vivienda alimentación etc los fondos de inversión que han comprado deuda de Grecia en el pasado pues con un tratado de este alcance de protección de inversionistas también estos fondos de inversiones tendrían la posibilidad de demandar al gobierno griego por los beneficios perdidos que tendrían que sufrir entre comillas con unas medidas políticas progresistas y que serían para proteger a la población y cumplir con sus mandatos constitucionales e internacionales pero aún así esta lex mercatoria ese derecho comercial internacional que se profundiza con estos tratados de libre comercio realmente a veces obliga a los gobiernos de poner indemnizaciones o perder juicios en estos tribunales de arbitrajes pues muy perjudiciales para los gobiernos incluso a veces estamos pagando indemnizaciones a inversores extranjeros sin que realmente la población y a veces ni siquiera los parlamentos saben de lo que se está gastando en estas cuestiones tal vez solo un ejemplo cercano para demostrar que no estamos hablando de algo absolutamente ficticio esta vez no tiene directamente que ver con un tratado de protección de inversiones pero algunos habrán escuchado de que en la costa valenciana se ha creado una gran infraestructura en medio del mar mediterráneo que se llama el proyecto CASTOR es un proyecto para inyectar gas natural en una bolsa donde antes había petróleo en los años 80 y quieren tener eso como un almacén de gas natural offshore a 20 y pico de kilómetros de la costa para inyectar gas cuando hay mayor demanda en el sistema eléctrico y al vender ese gas a un mayor precio pues ahí está el negocio bueno todo esto fue construido en realidad para crear un activo financiero donde los fondos de inversión internacionales pueden invertir ahora resulta que por haber provocado más de 500 terremotos en esta región pues igual el gobierno tiene que dar marcha atrás pero el real decreto del 2008 que dio permiso a las empresas que construyeron esta infraestructura de inyección de gas que era ACS y una empresa canadiense de energía que se llama Dandy Energy pues según un artículo que es el artículo 12 de ese real decreto del 2008 el gobierno tiene que indemnizar al precio que ha costado todo ese proyecto más los costos financieros o sea todo el coste que han tenido que pagar en términos de intereses a los bancos que prestaron en su momento el dinero para construir la infraestructura tiene que devolverlo esto es un típico ejemplo de cómo el derecho comercial ya se ha infiltrado en nuestras legislaciones nacionales donde hay el 100% de iniciaciones para los inversores o sea podríamos resumirlo como todo para el inversor nada para la población o sea las entes públicas asumen todo el riesgo mientras los beneficios privados se quedan con los inversores digo esto para tener un ejemplo donde esto ya es real y seguramente el año que viene cuando el gobierno tome la decisión de efectivamente cerrar ese proyecto y no dejar seguir inyectando gas pues tenemos una infraestructura que nos ha generado una deuda de 1700 millones de euros que seguramente luego con las facturas de electricidad o de gas vuelven a recuperar pero claro nuevamente o lo pagan los contribuyentes a través de los presupuestos generales del estado o lo pagan las personas a través de sus facturas de luz y electricidad bueno por último quiero destacar que todas las luchas contra la privatización ahí tienen una nueva amenaza porque este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea tiene muchísimos actores de empresas de servicios que buscan nuevas fórmulas de privatizaciones pero a ambos lados o sea hay muchísimas empresas de servicios de Europa que quieren aumentar sus negocios en Estados Unidos y hay muchas empresas multinacionales de Estados Unidos que quieren aumentar sus negocios aquí en la Unión Europea y con esa complementaridad tenemos muchísimos grupos empresariales que tienen digamos grupos de presión tanto en Washington como en Bruselas que lo llamamos los grupos lobby y ellos ya llevan muchos años presionando a que haya estas negociaciones de un tratado de libre comercio de inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos y quiero recordar un episodio en nuestra historia reciente el movimiento antiglobalización que fue en 1998 en 1998 se sacó de la chistera un tratado multilateral de inversiones que se llamaba el AMI ¿no? el acuerdo multilateral de inversiones en aquel momento no teníamos ni idea que era eso pero cuando empezamos a estudiarlo y ver realmente el enorme poder y los derechos que se daban a las empresas multinacionales y a los inversores todo el mundo nos quedábamos atónitos y se empezó una campaña de información y de sensibilización muy coordinada entre organizaciones de Estados Unidos Canadá y Europa y se ganó esa campaña eso es muy importante por eso la quiero recuperar porque se ganó y se bloqueó la firma de este tratado multilateral de inversiones y no siguió adelante pues muchos de los artículos muchos de los objetivos que el gran capital y los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea querían lograr en su momento con este acuerdo multilateral de inversiones ahora tenemos en el mandato que tiene la Comisión Europea de negociar con Estados Unidos o sea los mismos peligros 15 años más tarde vuelven a aparecer y por eso es más importante que nunca que estemos muy atentos que nos impliquemos en una campaña de sensibilización y de lucha para frenar estas negociaciones y si somos capaces de vincularlos con las diferentes luchas en las que estamos involucrados yo creo que va a ser posible especialmente si lo logramos con la lucha con la privatización de sanidad con la privatización de educación y mostremos con los documentos oficiales sobre la mesa y con los documentos también del sector empresarial que ya también ha mostrado sus dientes y tenemos diferentes documentos que podemos traducir al castellano porque muchos de ellos están en inglés donde ellos directamente muestran sin ningún descaro cuáles son sus intenciones intereses detrás de este tratado y aún uno puede pensar después de cinco años del desastre de Lehman Brothers y de la caída de las bolsas y de los mercados financieros en el 2008 que ahora pues habrían llegado a un momento de mayor raciocinio y de mayor regulación del sistema financiero pues justo lo contrario este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea persigue justamente lo contrario mayor liberalización y del sector financiero y del sector bancario o sea realmente tenemos ahí delante un nuevo reto muy importante que ahora Carlos nos va a explicar los últimos avances en ese sentido bueno se oye la intervención de Tom que prácticamente ha dicho todo me queda muy poco que decir yo voy a añadir algunas cosas Tom déjalo déjalo solo no Tom déjalo solo queda muy poco que decir yo quería hacer algunos comentarios generales y luego específicos con las cosas que han ido ocurriendo recientemente generales ha hablado Tom del chantaje de la creación de empleo pero claro esto es realmente sangrante porque los mismos políticos los mismos intereses corporativos que generan el desempleo luego aprovechan ese desempleo para chantajear a base de crear otros empleos o sea que son los mismos que generan el paro los que luego ofrecen múltiples empleos si se aceptan unas condiciones que son absolutamente inadmisibles el chantaje está claro decía Tom 26 millones de parados en la Unión Europea debido a las políticas de ajuste y estos mismos estos mismos que han forzado estas políticas de ajuste ahora están buscando un acuerdo libre de comercio y te chantajean para que lo aceptes diciendo que va a crear empleos los empleos que se crean son absolutamente ficticios solo beneficia como siempre a las grandes corporaciones ya ha mencionado Tom el caso más sangrante del tratado aquel famoso de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá que ha sido un desastre total para la mayoría de la gente no para las empresas otro punto que yo quería comentar lo ha dicho también Tom las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio están paralizadas y ¿por qué se han paralizado? porque las exigencias que tenían los países poderosos social y comercialmente fundamentalmente Estados Unidos y Canadá eran perdón Estados Unidos y la Unión Europea eran inadmisibles para otros países y entonces a pesar de todos los efectos que tiene la Organización Mundial del Comercio hay algo que es importante que es mundial quiere decir que unos países pueden aunque sean débiles industrial y económicamente parar las negociaciones que es lo que ha ocurrido entonces ¿qué han hecho ahora? lanzarse a las negociaciones bilaterales donde se impone la fuerza del más potente ya lo ha mencionado Tom este asunto y estas negociaciones bilaterales les llaman los expertos OMC más quiere decir que van más allá de lo que pretendía la OMC por ejemplo la potencia los inversores las compras de las administraciones públicas que esto es algo que está incluido en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea han incluido esto que es muy importante porque las compras de la administración pública pueden servir para estimular la demanda para fomentar la industria local etcétera si tú lo liberalizas y lo permites dentro de un acuerdo de libre comercio está claro que las empresas locales no van a poder competir con las grandes multinacionales y las administraciones públicas en el caso de que quisieran ya sabemos que el PP no quiere pero como ha dicho Tom a lo mejor alguna vez acaba entonces si quieres emprender otras políticas no vas a poder porque el acuerdo que hay que está por arriba te lo va a impedir y yo quería dar algunos detalles curiosos el martes pasado asistí hay que tener mucha paciencia para ello a una charla que hubo en la Casa de América sobre este tratado dada por una señora que representaba al Departamento de Comercio de Estados Unidos y con la presencia y esto así que lo quiero recalcar una presencia muy curiosa por parte de la administración española estaba el director general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía que forma parte del equipo que dentro de la Comisión Europea asesora a los comisarios de comercio al comisario de comercio en estas negociaciones y por parte de las empresas sabéis quién estaba el vicepresidente de Coca-Cola o sea una figura absolutamente como veis neutral y muy inclinada a defender los derechos de los trabajadores entonces previo a ello previo a la reunión a la charla que dieron entregó a la Embajada de Estados Unidos un papel donde decía qué es lo que ellos pretenden y dice lo que pretende voy muy deprisa que van a crear esto no sé lo que es ni ellos obviamente pero lo dicen que van a crear más de 13 millones de empleos adicionales en Estados Unidos y en la Unión Europea obviamente esto no está sustentado por nada se dice y la gente se emociona y luego lo justifica vamos yo creo que no se emociona nadie porque lo están negociando saben que esto es falso pero lo pueden mostrar la opinión pública mira son 13 millones de empleos venga coño cómo os podéis quejar es que no sé qué bueno y luego dice qué quieren hacer abrir aún más los mercados de la Unión Europea incrementando así la cifra de 458 mil millones de dólares en productos y servicios privados que Estados Unidos exportó a la Unión Europea fortalecer las inversiones para cultivar la relación de inversión más grande del mundo Estados Unidos y la Unión Europea ya mantienen una inversión en la economía de la otra parte que asciende a un total aproximado de casi 4 billones de dólares entre Estados Unidos y la Unión Europea representan el 50% del precio interior bruto mundial y entre Estados Unidos y la Unión Europea representan el 40% del comercio mundial o sea son gigantes eliminar todos los aranceles comerciales eso ya decía Tom que es una cosa que ya prácticamente no hay aranceles pero sigue hacer frente a las costosas barreras no arancelarias aquí no están hablando de poner impuestos a la importación de mercancías sino barreras no arancelarias que subyacen tras la frontera y que obstaculizan el movimiento de bienes incluidos los productos agrícolas estas barreras no arancelarias son las que las administraciones públicas imponen para salvaguardar la salud de los consumidores por ejemplo la cuestión por ejemplo los productos agrícolas o los productos químicos esta gente lo que quiere es quitar todas esas barreras no arancelarias porque están dificultando las inversiones obtener mayor acceso de mercado al comercio de servicios incluyendo como decía antes Tom que es muy importante liberalizar todavía más los servicios financieros después de que se haya demostrado claramente que son los principales causantes de la crisis pero como no se les ha aplicado en ninguna medida pues lógicamente ellos van a decir coño hago o sea origino una catástrofe no me pasa nada meten dejan que caiga Lehman Brothers que es lo único que dejaron que cayera meten en la cárcel al hombre este ¿cómo se llamaba? el que el que hacía estafas pirámides Mardov o algo así pero fijaros que no ha pasado nada más los mismos que generaron la crisis son los que ahora están detrás de las nuevas medidas de los servicios financieros concretamente Goldman Sachs reducir de forma significativa el costo de las diferencias en reglamentos y normas al promover una mayor compatibilidad transparencia de cooperación luego se espallaron y dijeron que esto lo que significaba es que había que armonizar las normas o sea escoger las que fueran más bajas en ambos lados del Atlántico y estas serían lo que ellos llaman armonizar las regulaciones pero además llegaron al extremo de decir que esto beneficiaría a otros países porque esto al eliminar todo esto de hipodarceles al re-regular las normas para hacerlas más fáciles podía incentivar a otros países a que hicieran lo mismo y luego decía elaborar normas principios y nuevos modos de cooperación sobre problemas de interés mundial incluida la propiedad intelectual que esto es algo tremendo porque la defensa ultrante de la propiedad intelectual impide por ejemplo que se utilicen los medicamentos genéricos y las disciplinas de mercado en relación con las empresas propiedad del Estado y las barreras comerciales discriminatorias vuelven a decir que las barreras comerciales son discriminatorias ¿cuál es la definición de discriminatorio? aquello que perjudica de manera real o potencial el desarrollo de los negocios esto es lo que ellos quieren hacer y como decía Tom comentaban que del 11 de noviembre al 15 de noviembre continuarán las negociaciones en Bruselas para cubrir los siguientes campos servicios inversión inversión energía materias primas y regulación y luego ya seguirán con otras materias pero fijaros ya de un atacado lo que quieren hacer ¿qué cosas han ocurrido entre tanto? primera el escándalo del espionaje yo le pregunté al señorito de la de la administración española y a la señorita de Estados Unidos ¿cómo se podía estar manteniendo una negociación comercial de esta envergadura cuando ambos socios sobre todo el más poderoso de Estados Unidos estaba espiando al otro con lo cual falta la confianza que es para cerrar una negociación tienes que tener confianza en el otro y dijeron bueno bueno esto ya se está solucionando se les pilló en pelotas no sabían no sabían cómo salir del tema y otra cosa importante es que sabéis que creo que lo ha dicho Tom estos tratados comerciales y de inversión no los negocian los países de la Unión Europea de manera independiente sino que los negocia la Comisión la Comisión Europea de infausta memoria que para a lo cual los países que sí que integran la Comisión les ha otorgado un mandato un mandato muy amplio para que hagan lo que quieran bueno pues como sabéis el comisario de comercio que es el jefe de las negociaciones de este tipo con Estados Unidos está acusado de fraude fiscal y le han metido una multa de 900.000 euros o sea los ciudadanos europeos podemos estar muy satisfechos de que este canalla este delincuente es el que está negociando en nombre de todos nosotros estas negociaciones y esto no lo pueden ocultar o sea esta es la situación más cosas curiosas porque lo demás lo ha dicho todo Tom hay un sindicato una federación de sindicatos que se llama EPSU que es la federación de sindicatos de los servicios públicos que ha hecho un estudio de cómo están los grupos industriales infiltrados en la comisión europea y por ejemplo ha llegado a estas conclusiones que no han sido desmentidas en el departamento responsable de 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 impuestos o sea el fiscal el 80% de los interesados representan intereses de compañías solo hay un 3% que representen las pequeñas y medianas empresas y un 1% que represente a los sindicatos y estos son los que están decidiendo las políticas fiscales en la Unión Europea en la Secretaría General de la Comisión Europea los que representan a las grandes empresas son el 64% y en la adición general de empresas e industrias el 62% como veis esto es para tener mucha confianza en que lo puedan hacer o sea los que están evadiendo los impuestos son los que aconsejan cómo hay que hacer las reformas fiscales las compañías gigantes de telecomunicaciones son las que dominan el debate sobre la algo un tema ahora de gran actualidad que es la la privacidad de los datos cuando veis lo que está ocurriendo que las grandes compañías de telecomunicaciones se venden a los gobiernos y pasan toda la información que tienen sobre los clientes y los 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 expertos de las grandes empresas son los que monopolizan los consejos sobre cómo afrontar la la crisis europea otra cosa que dijo vuelvo a la reunión que fue muy interesante en ese sentido hay que tener mucha paciencia dijeron en primer lugar una frase muy para mí muy desafortunada esta la empleó el señorito este director general de comercio de inversiones que si habéis leído los chistes de forges cuando representa a los pijos neoliberales los pelos que le pone este era así son así todos decía que este acuerdo es too big to fail esto en inglés significa que es un acuerdo demasiado grande para que se venza para que caiga que fue la misma frase que se empleó para proteger a las grandes corporaciones financieras que habían creído habían crecido monstruosamente y se les ayudó porque decían joder son tan grandes que si caen van a provocar un desastre bueno sabéis que esas grandes corporaciones financieras han crecido todavía más o sea que ahora ya son too big to fail luego dijo que esto iba a traer prosperidad a todos yo le pregunté a quien se refería si a las grandes empresas o a la gente común no contestó y luego dijo y esto es muy importante que este tratado es de prioridad absoluta para el gobierno español que ellos lo ven como una forma de salir de la crisis y volvieron a decir esto fue la señorita de los Estados Unidos que está dando estas charlas van a ser periódicas pero ya veis las empresas que acuden pues son Coca-Cola y eso decían que claro que esto no solo va a ser muy beneficioso para Estados Unidos sino que va a ser beneficioso para otros países tanto de economía emergente como no emergente que se van a poder aprovechar de esta convergencia de regulación que es como decía Tom por un lado de desregulación y por otro de cambiar la regulación existente y poner una que sea más amistosa para las empresas y poco más tenía yo que decir porque es que como decía muy bien es estupendo estar en el segundo porque Tom ha dicho casi todo pero cuando habla la propia Unión Europea de que esto va a provocar la reestructuración de algunos sectores y menciona la propia Comisión Europea menciona que este acuerdo llevaría a reestructuración de los sectores de producción de carne fertilizantes bioetanol y de azúcar que competirían en desventaja con sus autólogos americanos no esto no lo estoy diciendo yo ni lo estoy diciendo Tom esto es lo que dice la Comisión dice también que también caería la producción en la maquinaria eléctrica en los equipos de transporte y en el sector metalúrgico así como en otros sectores primarios de productos de madera papel servicios de negocios comunicaciones y servicios personales y que podría haber por lo tanto importantes costos asociados a estos ajustes pues ya sabéis lo que aquí supuso la estructuración industrial cuando el PSOE ocupó el poder entonces se pensaba que esto iba a ser una cosa maravillosa y se acometió la Recomisión Industrial o sea se deshizo la industria española que ya queda poquísimo y esto fue la reestructuración nos hemos convertido en un país de servicios a la espera de que venga Eurovegas y contrate muy poca gente pero con empleos totalmente precarios entonces estas consecuencias son incluso reconocidas por la Comisión ya sabéis que armonizar para los burócratas de la Unión Europea y de Estados Unidos significa que cuando hay dos niveles armonizar significa escoger el más bajo o sea el que menos proteja a los trabajadores o a los consumidores y que más podría hacer yo lo que ha mencionado ya Tom que nos vuelve a meter el AMI otra vez la protección de los inversores frente a los estados y que además estas tribunales de apelación o de arbitraje son totalmente arbitrarios no son tribunales corrientes los tribunales establecidos son tribunales especiales y la composición de los mismos pues normalmente es de abogados que representan a las grandes empresas con lo cual claro las decisiones son siempre favoreciendo a las empresas esta es la estadística que tenemos luego la contratación pública eso es importantísimo que está incluida en este acuerdo y me parece que poca cosa más hay que decir porque insisto que Tom ha contado ya prácticamente todo o sea que yo creo que ahora si queréis hacer alguna pregunta y nosotros podemos responderla pues gustosos ¿qué tal? buenos días buenísimos días maravillosos días que estamos aquí con este sol tan agradable el tema de hoy era un tema inaplazable era un tema inexcusable que teníamos desde hace tiempo idea de hacerlo y nos va a explicar nos va a explicar de dónde salen por qué salen esos 6 millones de parados y por qué vamos perdiendo esos derechos sociales que habíamos conquistado por qué se van perdiendo es algo más que nuestros políticos y tenemos la suerte de tener aquí dos personas que dominan el tema una es Tom Cuchar de ecologistas de nación el otro ponente es Carlos Ruiz de ATAC y yo simplemente me voy a permitir el lujo de contar dos anécdotas que a lo mejor ellos no se acuerdan pero ellos se me acuerdan resulta que por el año 2000 2001 había un grupo que se llamaba de servicios públicos y comercio internacional y nos reuníamos 2003 nos reuníamos allí en ecologistas de nación y precisamente uno era este tema y aquí empezaba y estábamos yo tenía la suerte de estar en ese grupo pero luego además otra cosa que me van a acordar que yo me gusta siempre contar mi vida que un día apareció por allí Ramón Fernández Durán al que yo le debo mi inquietud por haberme interesado por el tema del comercio internacional y nos dijo no sé si lo acordáis vosotros hizo un diagnóstico de cómo estábamos en aquel año 2003 o así y dijo esto es una crisis de sobreproducción y subconsumo y estaba asustado de lo que nos venía encima entonces simplemente recordar pues que pues efectivamente la gente que se preocupaba del tema se dio cuenta de lo que nos venía y ellos lo van a explicar un poco bastante de lo que se nos puede venir si no paramos este acuerdo el tema de eso y el acuerdo Estados Unidos Europa de comercio de libre comercio e inversiones o inversores orientalo hacia acá ¿se escucha así? ¿no? ¿cuánto vas a durar? no, yo puedo durar ¿no? ¿preferéis micro? sí se puede mejor pues un muy buen feliz día la verdad hoy no tenemos un mejor día posible que nos podríamos imaginar ¿no? da la casualidad hoy 10 de noviembre que mañana 11 de noviembre hay la segunda ronda de negociaciones en Bruselas entre el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea de este tratado transatlántico de comercio e inversiones del que vamos a hablar hoy claro la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿por qué ahora mismo la Unión Europea tiene interés en negociar con Estados Unidos un tratado de libre comercio? y claro hay muchas explicaciones que podemos presentar ahí lo primero sería analizar el papel de Estados Unidos y de la Unión Europea en el contexto geopolítico y ahí tenemos varios factores que son nuevos si lo comparamos con la feliz época de la globalización económica a partir de finales de los años 70 el primer factor en solo 5 años tuvimos en la Unión Europea dos recesiones y 3 de las 5 mayores economías de la Unión Europea siguen en recesión en el año 2050 según los diferentes análisis no habrá ningún país de la Unión Europea que se encuentre entre los 20 países o 20 economías mayores del mundo y claramente hay una tendencia que Asia está desplazando a la Unión Europea en términos de comercio internacional en términos de flujos de inversiones y también de actor económico internacional en ese contexto y también en un contexto político económico donde las poblaciones y también algunas partes de actores políticos están exigiendo en estos últimos años una regulación más fuerte frente al sector financiero y hay una creciente movilización social en diferentes puntos de estos dos continentes podemos entender que después de algunas aventuras geopolíticas donde se intentó hacer bueno alianzas con algunos de los países emergentes concretamente China sin embargo no hubo tal reacción de alianza con la Unión Europea y Estados Unidos véase por ejemplo el caso de la guerra de Siria donde Rusia y China siguen teniendo una postura política internacional propia todo da de entender y sobre todo si leímos un poco los análisis y los documentos de lo que son los grupos más neoliberales lo que son figuras que han tenido un papel relevante en la gestación de las políticas neoliberales de la Unión Europea en los últimos 30 años por ejemplo Javier Solana o otro que es el señor Zapir que fue muy importante en la gestación del mercado único y de la moneda única bueno si nos leemos un poco sus análisis nos damos cuenta que detrás de estas negociaciones de un tratado de libre comercio hay mucho más que solo comercio y sobre todo porque de una vez para siempre tenemos que entender que comercio no tiene nada que ver con el tema de los aranceles ya ha dejado de ser un tema de aranceles y de disputas sobre qué porcentaje de aranceles se pone a ciertos productos de importación y exportación hace mucho tiempo porque los aranceles entre Estados Unidos no tienen nada